Vamos a meternos en el fútbol y lo que no pudo ser para JJ Moreno porque disputaba el partido de vuelta de las semifinales del torneo regional amateur en condición de local en Puerto Madryn ganó 2 a 0, le ganó al conjunto de la CAI pero no le alcanzó, había perdido 4 a 1 allí le faltó un gol para forzar los penales ahí vemos el primer tanto de Brian Garino a los 25 de la primera parte para abrir el marcador y empezar a soñar con esos dos goles que le faltaba al elanco portuario de Andrés Iglesias que iba a marcar también el partido, la despedida del fútbol de Diego Armando Jiménez otra llegada en la primera parte en el estadio Hernán Egursa de JJ Moreno el centro atrás y la contención del arquero un disparo de larga distancia, ancho mientras abría los brazos Pepe Segundo, se le escapaba al arquero y se rehacía sobre sus pasos ya en el complemento más ataque de Moreno que lo superó claramente vemos la llegada de Linares y el gol el ex la CAI Rodrigo Linares cuando arrancaba el complemento todo hacía pensar que JJ Moreno iba a llegar al menos al tercer gol de diferencia que fuerce los penales ante el elenco de la CAI que vino a defenderse pero logró el objetivo que también vino a buscar que era la clasificación a la final y es finalista el elenco de Comodoro Rivadavia ahí vemos un encontronazo los empujones y todo quedó ahí ya sobre el final del partido llegaba de vuelta el equipo de Moreno pero no le alcanzaría lo atacó por todos lados a la CAI pero no pudo conseguir el gol ahí va Yardino a buscar de cabeza en la última también del partido otro centro y el despeje de uno de los defensores y el final y el festejo para el conjunto de la CAI que se clasificó a la final del torneo regional amateur que buscará una plaza en el torneo federal A y el despeje de uno de los defensores y el despeje de uno de los defensores